Con una gran unidad, con una gran visión y un gran compromiso para Ciudad Juárez, han decidido qué centro de convenciones quieren, qué tipo de centro de convenciones se va a construir en Ciudad Juárez y a partir de hoy, por unanimidad, se aprobó el proyecto que se les presentó. Lo que quiere decir que en próximos días el gobernador del estado estaría anunciando la fecha de arranque de los trabajos de construcción, los cuales tentativamente serían para antes de él. No más tardar del día 20 de mayo. El lugar ya no cambia. Estará ubicado en las antiguas instalaciones del hipódromo y galgodromo de Ciudad Juárez. Es un gran proyecto. Es un proyecto en donde se contemplan todas las necesidades que requiere un centro de convenciones de primer mundo. Quiero decirles que se analizó todo el sur de Estados Unidos, el norte de México, para realmente tener el centro de convenciones más competitivo, más eficiente y de mejor logística para poder generar los negocios. Gracias. 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 Gracias.